La música habita en lo inanimado y lo animado. Todo lo que hoy conocemos es una imitación de la naturaleza. Entonces la música está en ella. De los niños es la sensibilidad para ensoñar. Los niños aún tienen eso que se llama paz. De los niños son las melodías. Que viva entonces la música. Un día un árbol se volvió guitarra y un bambú, una quena. Viajaron tanto que se hicieron amigas del bien. Nunca más volvieron a estar quietos. Vi el sueño de un niño en un tambor. Allí pensé que la música estaba bien. Viva la música porque ella trasciende fronteras y nos acerca unos a otros. ¿Te miraste al espejo? Yo me vi en una burbuja, pero de agua y pompas de jabón. De niño jugaba a estallarlas, pero nunca alcancé esa pequeñita que estaba más arriba de mí. Entendí que mis sueños, por más débiles que un día se vieran, una corriente de aire los llevaría muy lejos. En realidad, los transportó una onda de sonido. Esa que hoy está en tus oídos. Esa que vibra ya en tu corazón. Esa que vibra ya en tu corazón. Esa que vibra ya en tu corazón.